de récord de el baile de merengue más grande del mundo. Para este intento es necesario cumplir varios requisitos. El primero, una música superior a cinco minutos con una coreografía elaborada de la manera más profesional posible. El segundo, el vestuario que tiene cada participante en este momento. Y finalmente, la verificación del cumplimiento de los lineamientos de parte de los supervisores que se encuentran en área, vigilando un grupo no superior a 25 personas. Por tanto, el día de hoy, 3 de noviembre de 2019, para el baile de merengue más grande del mundo, en su primer intento oficial, damos inicio una vez con la señal auditiva en 3, 2, 1 y éxitos. ¡No! Cuando suena en un baile un merengue, la gente es su pareja baja la jaja. Los que no saben bailar, aguantan su frijotón, pero qué importa su lado el merengue. Ay, cuando suena en un baile un merengue, la gente se alborota pa' gozar. Los que quieren figurar, se van al pequeño salón, los que están enamorados pa' un rincón. Cuando suena en un baile un merengue, la gente es su pareja baja la jaja. Los que no saben bailar, aguantan su frijotón, pero qué importa su lado el merengue. Ay, cuando suena en un baile un merengue, la gente es su alborota pa' gozar. Los que quieren figurar, se van al pequeño salón, los que están enamorados pa' un rincón. Y ha llegado el campeón. Ha sonado el merengue. 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 Con el consejo, para el merengue Vamos todos juntos, bailando merengue Báilalo Ha sonado el merengue Ay, qué rico vacilo Ha sonado el merengue Vengo jame el saxofón Ha sonado el merengue Dominicana lo bailó Ha sonado el merengue Qué linda, qué linda nuestro merengue Ha sonado el merengue Mamacita, qué sabor Ha sonado el merengue Ha sonado el merengue Ha sonado el merengue Con el consejo, para el merengue Vamos todos juntos, bailando merengue Vamos todos juntos, bailando merengue Vengo jame el saxofón Ha sonado el merengue Que vive, que vive nuestro merengue Ha sonado el merengue Mamacita, qué sabor Ha sonado el merengue Ha sonado el merengue Ha sonado el merengue Vamos todos juntos, bailando merengue Vengo jame el saxofón Ha sonado el merengue Vengo jame el saxofón Ha sonado el merengue Dominicana lo bailó Ha sonado el merengue Que vive, que vive nuestro merengue Ha sonado el merengue Manacita, qué sabor Ha sonado el merengue Ha sonado el merengue Ha sonado el merengue Malacitito, bailando merengue Es cuando es ¡Baila! Mira, 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 no puedo Ha sonado el perecón Oye hermano, qué sabor Ha sonado el perecón Ay, qué rico vacilón Ha sonado el perecón Verbojado en saxofón Ha sonado el perecón Dominicana, no va a ir tú Ha sonado el perecón Que le da que diga nuestro merengue Ha sonado el perecón Más bacita que sabor Ha sonado el perecón Ha sonado el perecón Ha sonado el perecón Ay, qué rico vacilón Ay, qué rico vacilón Con el perecón Para el merengue Vamos todos juntos Bailando el perecón ¡Baila! 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 de nuestro ritmo, las emociones a flor de piel, de este orgullo de lo más profundo de nuestros corazones, los nervios también se apodera de nosotros. La suerte está echada. Un solo tiro, un baile sincronizado, con el sabor, con la gran dancia, con el ritmo, con la rutina que caracteriza a todo el pueblo de Bogotano.